Hola y muy buenas a todos. Estamos jugando al Battlefield Bad Company 2, es un juego que está muy chulo y yo a este juego no le he echado muchas horas, lo que más he jugado ha sido sobre todo al 3 y al 4, sobre todo al 4 porque el 3 lo pille tarde y este juego está muy guay y la verdad es que me parece la pena echarle un tiempo. Lo que no me gustaba era lo de que no puedes tumbarse y lo del tema del bipode, que para un francotirador es muy importante. Vamos a ver este hombre, vamos a tirarle un morterazo que eso siempre viene bien, se me han cargado, pero bueno, a lo mejor llega el otro y se lleva el morterazo. Me ve, me ve, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Me está viendo este tanque ahí, eh. Lo he perdido, lo he perdido, vale, vale, vale. Nos están pegando una paliza, pero impresionante. Ostras, pero si es que tienen, ¿cuántos tanques tiene esta gente, Dios mío? ¿Cuántos tanques tiene esta gente? Aquí el personal, me está disparando de todos los sitios. ¡Aaah! Dios mío, si es que están por todos sitios, nos están avasallando. Esto es un equipo, le cuesta mucho tomar puntos y nos encierran muy fácil. Nos están avasallando, pero de una manera impresionante. Voy a fijar a dónde estamos todos. Así que vamos a intentar coger el jeep. Vamos a alejarnos y poder salir. Es que cuando nos empiezan a encerrar de esa manera, es que se vuelve muy imposible salir. Así que vamos a tomar distancia. Lo que pasa es que hay muchas minas. Así que debería evitar los caminos. Vamos a intentar evitar los caminos. Porque me... ¡Uepa! Me están disparando. Me están disparando, me escapo, me escapo, me escapo. Ya estoy a salvo, ya estoy a salvo. Vamos a intentar llegar a... ¡Uepa! ¿Otro tanque por ahí? ¡Madre mía! No me va a dar, no me va a dar. Así, corriendo de esta manera, no me va a dar. Vamos a intentar llegar a un punto. ¡Uf! ¡Dos mío! Avanzar, porque si no, mi equipo no avanza. No me fastidia, ¿qué ha sido? He reventado el tanque, el jeep. He reventado el jeep. Y mi fuga ha sido... Se ha quedado en nada. Pero es que eso es lo que hay que hacer. Hay que salir, hay que salir de ahí. Que no nos encierren. Ya hemos conseguido tomar un punto. Vamos a coger el tanque porque... A ver si conseguimos... Porque también los vehículos aquí no los sé manejar bien. Tengo luchando con la pena práctica. Así que vamos a... Así que vamos a... Buscar... Tira, tira. 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 Ahí está. Vamos a intentar usar el tanque, porque es que si no estamos totalmente en desventaja. Ya que mis compañeros no saben salir... Ojo, con el tanque tengo que evitar los caminos, porque... Justa gente son de poner miles, ¿eh? Así que vamos a intentar evitar los caminos. No, no, no. No, no. No, no. Si, ha dado. Ha dado. Vale, vale. He conseguido destruirlo. Porque el tío no lo ha pillado. Solamente lo he pillado. Me han dado... No sé de dónde. Esto tiene que ser... Un RPG, ¿eh? No escucho... Me largo, 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 me largo. ¿De dónde me están disparando? ¿De dónde? ¡Ay! Claro. Me han pillado porque llama mucho la atención el... El tanque. Eh, espera, eh. Aquí tengo gente en mi... Pero no puedo, no puedo tomar... Bueno, vamos a salir. No sé de dónde me han cascado. Me han disparado. Ahí, 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 ahí está, ahí está. No lo veo. Sé que está ahí en esos árboles. Pero no lo he... Pero no lo he llegado a ver. Vamos a... Aquí. Vamos a entrar en el tanque. Otro más allí. Madre mía. Están todos llenos de snipers. Madre mía. La virgen. Otro allí. Acabo de limpiar la montaña. Madre mía. Madre mía. La virgen. Ja, 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 ja. Nos revientan, eh. Nos revientan, tú. El tanque va a explotar. Vámonos. Yo, una vez que empiezo a pintar el tanque, como no tengo yo... Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. ¿Dónde me he bajado yo? No se mueve lento el muñeco ni nada. Pero bueno, he limpiado la montaña de... De camperizos. Así que... Me doy por satisfecho. Eh... La cosa está... Sigue estando complicada. Vamos a ponernos aquí, porque... En esos árboles... Había un campero. Helicóptero. No. Creo que se ha ido ya, eh. No lo ha dado, tío. No lo ha dado. Un tiro. Camperillo. Vamos a cargar, que después... Cuando... Y vamos a coger el tanque. ¿Te vienes con el tanque? Me gusta más jugar de... De franco, pero es que... No lo he estudiando. No le da, eh. Ahí sí. Vale. Reventado ha quedado. Ah, está tomada. Venga, vamos, vamos, vamos. A ver si esta vez consigo salir. A dejarme un poquito más con el tanque. Sin que me reviente. Vamos, 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 vamos. Que lo malo de esto es que... Vamos, 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 vamos. Que va muy lento el tanque, eh. Se mueve con mucha dificultad. Y aquí... Aquí me da la sensación de que me revientan, eh. Aquí me da la sensación de que me revientan. Vamos a intentar llegar a B. Para avanzar un poco, eh. Estamos poniendo la partida, pero ya poco a poco vamos retomando un poco, eh. Empezamos a tomar posiciones. Para nada más sitio donde aparecer. Me voy a pillar desde los flancos. Pero no me te rodea. Se me ha caído muchas explosiones. Espero que no me ha pillado ninguna más. Una paradita para cascar a alguien. Y seguimos. Vamos a salir del camino porque los caminos son peligrosos. Y yo estoy cerca de B. Fijaros que no aparece nadie conmigo. De mi equipo. Este, este helicóptero. Este helicóptero. Una mina antitanque. Pues si estaba quieto. Como ha pasado eso. Como ha pasado eso. si estaba quieto, fijaros que apenas cogen vehículos, de mi equipo apenas cogen vehículos, vale que yo me lo paso a tener mejor, franqueando y tal, pero, vale, esto que es un antiaéreo, que es esto, este tipo de tanque, como va esto, no, no tengo ángulo, no tengo ángulo, atrás, atrás, adelante, adelante, vamos a intentar reventar el helicóptero, que es un antiaéreo, he perdido, no pasa nada, no estamos en nada, este hombre está aquí meando, así no se gana una guerra, si tiene paradas para hacer necesidades, no se gana una guerra, mi compañera acaba de pasar de por encima de la cabeza, bien, me parece correcto, por ahí no se ve nadie, por ahí suele meterse gente, epa, el helicóptero lo he perdido de vista completamente, no se donde lo tenemos, ahí venía algo, ya ha muerto, veis, pero es que no conseguimos avanzar, si es que avanzamos uno y perdemos dos, aquí eso se parece limpio, yo lo que quería era franquear, pero no está la partida para quedarse franqueando, yo, si está todo el mundo haciendo su labor, pues sí, me paro a franquear, pero lo veo, lo veo, bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy, así que hasta la próxima, ¡Gracias!